Acabamos de terminar la reunión virtual que hemos mantenido con varios ministros y ministras y en las que desde Comisiones Obreras hemos trasladado la necesidad de seguir incidiendo en que la política sanitaria, en que las medidas de prevención para acabar con esta pandemia son las que tienen que guiar la acción de gobierno. En segundo lugar, que en la medida que vamos a disponer ahora mismo de toda una semana hay que ir preparando a las empresas y a los sectores para que cuando se reinicie la actividad en un futuro se haga en las máximas condiciones de seguridad y cumplimiento de los protocolos para los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido hemos instado a aprovechar todo lo que es la Semana Santa para seguir trabajando en protocolos de seguridad que ya se han desarrollado en algunos sectores pero faltan otros muchos por hacerlo. Y en tercer lugar, le hemos trasladado también al gobierno la necesidad de continuar protegiendo colectivos de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanas y ciudadanos que siguen sin ningún tipo de protección económica que han sido despedidos, que no tienen acceso a ninguna prestación de desempleo ni ningún subsidio e instamos a que se concluyan los trabajos para dotar de una renta garantizada a estas personas o el acceso temporal a algún tipo de subsidio. Hemos hecho estos planteamientos, esperemos poder resolverlos en los próximos días.